¿Cómo está el amor a la mexicana? Está muy picoso, muy rico esta noche. Muy contenta de estar aquí en Chile una vez más, saludándote, saludando a todo su público tan bello que está en sus hogares. Marcelo, ¿te esperaba? Esta compañía de estas mujeres tan bellas. La verdad, la verdad que me sorprendí igual que todo el mundo. Vamos a conversar más rato, ¿va? Vamos, no te vemos. Buquesa, muchas gracias por acompañarnos. Muy buenas noches, realmente es un orgullo para nosotros manifestarle nuestro cariño acá en Televisión Nacional de Chile. Gracias, muy amable. Gracias, estoy muy feliz de la bienvenida que me dieron en Chile. Las presentaciones están hechas. Es una auténtica noche de estrellas aquí en D.P.A.P.A. Comenzamos a partir de este momento cuando conversemos con Sara, la duquesa de York. Gracias. 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 Gracias.